Hola amigos, nuevamente con ustedes, Albert de la agencia de viajes Peruviaipi de la ciudad de Cusco. Bueno, el presente video para mostrarles cómo llegar a Machu Picchu desde Cusco bien organizado. Este video ya está actualizado para el año 2018 y 2019. Todavía están habiendo algunas dudas de cómo llegar a Machu Picchu, así es que en este video las vamos a resolver. Antes de comenzar el video, amigos, recuerden que estamos respondiendo el WhatsApp corporativo que dejamos en la descripción del video las 24 horas del día para atender cualquier duda que tengan. No dejen de suscribirse a nuestro canal que estamos subiendo videos diarios interesantes de su viaje hacia lo que es Cusco, Perú. Listo, dicho esto, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cuántas formas existen de llegar a Machu Picchu? Amigos, para llegar a Machu Picchu existen varias formas, ya en realidad unas 6 a 7 formas, pero la mayoría son de trekking, como el Camino Inca de 4 días, Salcantay de 4 días, Choquequirao Machu Picchu de unos 8 días de viaje, ok? Pero las más comunes actualmente son mediante el servicio de trenes y mediante los buses y parte caminando. ¿Qué quiere decir? Normalmente la segunda le dicen como Machu Picchu by car, unas 8 horas de viaje atravesando los Andes en buses hasta llegar a hidroeléctrica y de ahí unas 3 horas caminando hasta llegar al pueblo de Aguascalientes. Pero en este video nos vamos a ocupar estrictamente de lo que es el transporte o la vía más rápida que es el servicio de tren, ok? Vamos con la siguiente pregunta, ¿Cuál es la forma más rápida y menos desgastante? Justamente, ya les había mencionado, el servicio o el medio más rápido para llegar a Machu Picchu es mediante el tren. Es el medio más rápido actualmente y menos desgastante. ¿Qué quiere decir? Que pues es menos cansado, se podría decir de esa manera. La pregunta número 3, ¿Si soy extranjero, qué ruta me conviene? Bien, amigos, esto es una pregunta amplia, ¿Cualquier ruta les puede convenir pero de acuerdo a sus necesidades? Les explico un poquito. Si ustedes por ejemplo desearían hacer la ruta by car, en carro y parte caminando, pues esta ruta es normalmente para personas jóvenes que gozan de buenas condiciones físicas, ya que esta ruta se hace en dos días y sí es bastante desgastante en realidad. Y pues si no tienen mucho tiempo y quisieran visitar Machu Picchu en un full day, pues les convendría hacer ya también el tour a Machu Picchu en trenes. Normalmente la hace de la gente un poco más adulta, ya que pues quiere llegar mucho más rápido a Machu Picchu y hacer la visita. Y también por cuestiones de condiciones físicas. Entonces, cualquiera de las alternativas es, pues, bueno, cualquiera de las alternativas es conveniente para cualquier tipo de viajero de acuerdo a sus necesidades. ¿Ok? Vamos con la pregunta número 4, ¿Qué necesito para llegar a Machu Picchu? Amigos, acá sí vamos a ser bastante enfáticos. Para llegar a Machu Picchu primero requieres lo más importante que es un transporte. Transporte de carros o transporte de buses. Entonces, tengan en cuenta que la estación de donde sale mayor cantidad de trenes a Machu Picchu es la estación de Ollantaytambo. Hay otra estación que se llama Poroy, pero esta estación de Poroy está, bueno, está más cerca de Cusco, pero esta no está habilitada en época de lluvias. Entonces, ustedes tienen que dirigirse dos horas de viaje hasta la estación de Ollantaytambo, que está, pues, en parte de lo que es el Valle Sagrado, y para esto necesitan contratar un servicio de transporte de buses. ¿Ok? Aparte de esto, necesitan adquirir boletos de trenes. Bueno, y esto, bueno, los boletos de trenes varían en los costos de acuerdo a la frecuencia que ustedes escojan. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes escogen una frecuencia bastante cómoda de ida y retorno, pues el boleto es mucho más elevado. Si escogen otra frecuencia no muy cómoda, pues el boleto tiende a bajar. Aparte de esto, necesitan los boletos de buses. Cuando lleguen al pueblo de Aguascalientes después de tomar el tren, tienen que subir a la montaña para poder visitar el conjunto arqueológico. Y hay unos buses que suben y bajan constantemente. Estos boletos también los tienen que adquirir. Boletos de trenes y boletos de buses son los que tienen el precio mucho más elevado considerablemente. ¿Ok? Aparte de esto, necesitan el ingreso a Machu Picchu y el guía profesional. Tengan en cuenta que desde el año 2017 es obligatorio ingresar a Machu Picchu con un guía profesional. ¿Qué ha pasado? Que pues ha sobrepasado la capacidad de carga y se ha necesitado dinamizar el circuito de visita hacia lo que es la ciudad inca. Por ese factor, pues desde el año 2017 es obligatorio ingresar a Machu Picchu con su guía profesional. Requieren prácticamente todos estos servicios para llegar hacia lo que es Machu Picchu. ¿Ok? Listo amigos. Acá más hacemos un pequeño paréntesis. La pregunta es, ¿es conveniente ir por mi cuenta o adquirir un paquete turístico para visitar Machu Picchu? Amigos, si ustedes viajan por su cuenta van a requerir toda esta logística. Todos estos boletos y además de su guía y el transporte. Y si lo hacen con una empresa también van a requerir todos estos detalles. Cualquiera de las dos alternativas, amigos, les es muy conveniente. Si ustedes quieren organizar su viaje por su cuenta, lo pueden hacer de esa manera. Tienen los videos también que ya hemos subido anteriormente para que ustedes tengan la posibilidad de organizarlo por su cuenta. Si desean hacerlo con una empresa de viajes o contratar algún tour, también les puede convenir. No varía mucho el precio que digamos. Ahora que necesitan toda esta logística, pues inclusive les sale mucho más económico o mucho, bueno, más conveniente contratar con una empresa de viajes. Ahora sí, en este aspecto, quiero ser bastante enfático, lo recomendable es siempre reservar todos estos detalles con semanas, inclusive meses de anticipación. Tengan en cuenta que las empresas de viajes reservan normalmente los tours a Machu Picchu, los boletos, los trenes con meses de anticipación. Ok, bueno, esto es para sus pasajeros, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes viajen solos y quieran venir a Cusco y adquirir de un momento a otro para unos dos días, tres días, sus boletos a Machu Picchu. Normalmente no encuentran las frecuencias cómodas porque ya todas han sido tomadas. Entonces, si ustedes viajan solos, lo pueden hacer por su cuenta, pero les recomendaría que lo reserven con mucha anticipación. Sobre todo si viajan en temporada alta, que es entre mayo a lo que es septiembre. Para esos meses ya casi la mayoría de los cupos están reservados. Igualmente, si lo hacen con una empresa de viajes, que pues no varía en realidad mucho el precio porque es prácticamente, se podría decir lo mismo, lo tienen que reservar con anticipación. Sería una de las recomendaciones. Así son los tours a Machu Picchu y amigos, les estamos dando los tips que les puede servir para que ustedes no tengan inconvenientes al momento de visitarlo. Ok, listo amigos, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de servicios de trenes existe? Amigos, hay una empresa que tiene bastantes frecuencias hacia lo que es Machu Picchu y la que tiene más en realidad, que es la empresa de trenes de Perru Rail. Y esta empresa de trenes ofrece diferentes tipos de servicios o diferentes trenes, se podría decir. Uno es el Expedition, otro es el Vistadon y otro es el Hiram Bingham. Listo, el Expedition es un tren, a ver, bueno, mejor les vamos a mostrar en esta, una pequeña fotografía que hemos elaborado para ustedes. Bueno, el Expedition es un tren de lujo estándar. Ahí está en la parte superior, tiene algunos servicios a bordo. El tren Vistadon es un tren de lujo superior. Muchos más servicios a bordo, obviamente. Y el tren Hiram Bingham ya es un tipo de servicio luxury para, bueno, diferentes tipos de pasajeros. Entonces, para cada alternativa, pues existe, bueno, o para cada opción de viaje que ustedes quieran tener, ahí tienen las diferentes alternativas de trenes que llegan hacia lo que es Machu Picchu. Ok, listo. Bueno, acá un pequeño mapita de la ruta y está la estación de Oliente y Tambo y lo que es, pues, Aguascalientes. Listo, entonces, dicho esto, amigos, vamos a responder la última pregunta. ¿Cuánto me sale en promedio llegar en todo caso a Machu Picchu? Bueno, les sale casi igual si viajan solos o viajan tal vez con un paquete organizado. A veces hay promociones, pues las pueden consultar también. A ver, amigos, si ustedes viajan a Machu Picchu en un tren Expedition, normalmente el promedio actual en el mercado es entre 260 a 300 dólares. E incluye todo el boletaje anterior. Boletos de trenes, boletos de buses, ingreso a Machu Picchu, los transportes que les llevan hasta las estaciones. Todo eso. Si ustedes viajan en un tren Vistadon, que es un poco más de lujo, el promedio actual en el mercado es entre 360 a 400 dólares. Es un tren mucho más cómodo, mucho más panorámico, obviamente, ¿no? Y también incluye el demás, los demás boletajes, la demás logística que ustedes tienen ahí en la parte superior. Y el tren Hiram Bingham tiene un promedio entre 650 a 700 dólares. Es un servicio completo, obviamente, desde que salen del hotel hasta que les dejan en el mismo hotel, barra libre, almuerzos, cenas, shows folclóricos, etcétera, etcétera, ¿no? La visita a Machu Picchu, ingresos, todos esos detalles que, pues, también lo pueden consultar ahí en la parte inferior de los videos que dejamos los links de, pues, los diferentes paquetes turísticos. Amigos, este es el promedio o los promedios de los tours que van hacia lo que es Machu Picchu. Como les he explicado, los boletos de buses y los boletos de trenes son los que hacen que estos precios tengan, pues, bueno, sean o tengan este costo en realidad, ¿ok? Amigos, dicho esto, pues, les recalco, no dejen de suscribirse a nuestro canal para que puedan tener toda la información detallada de los diferentes videos que nosotros subimos semanalmente. El WhatsApp lo respondemos las 24 horas de línea, ¿ok? Listo, muchas gracias por escucharnos y que tengan un muy buen día.